Estos son los 11 titulares. Luka Modric puso una condición para renovar con el Real Madrid. Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, como lo he sido hasta ahora, y no que me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados. No me quedé por quedarme, sino que quiero jugar y disfrutar del fútbol y del Madrid, declaró a un medio en su país. Antoine Griezmann dijo no al interés de Arabia por ficharlo, De acuerdo con Fabrizio Romano, clubes saudíes se acercaron a Grisou para intentar llevarlo a su liga, ofreciéndole un salario altísimo. Sin embargo, el francés nunca se planteó dejar al Atlético de Madrid. Mundo Deportivo dice que el Barcelona buscará fichar a un mediocampista en el mercado de invierno, pues no hay competencia para Oriol Romeu. Guido Rodríguez, Florentino Luis del Benfica, Jorginho, Thiago Alcántara y Adrien Raviot serían opciones para reforzar esa posición, asegura este medio. Nasser Alkelaifi habló sobre si Arabia pone en riesgo al fútbol de Europa. No creo que haya peligro. Nos centramos en Europa y en nuestros clubes. Tenemos las mejores y más importantes competiciones y los mejores jugadores. No me corresponde a mí juzgar lo que ocurre fuera de Europa. Nos centramos en nosotros mismos, dijo el presidente del Paris Saint-Germain. No hubo manera de convencer a Liverpool de vender a Mohamed Salah, que se quedará en la Premier League al menos hasta el mercado invernal. Sky Sports asegura que la última oferta que rechazaron los Reds por el faraón fue de 253 millones de euros. Hoy, cierra el mercado en la Liga Saudí. Son varios los reportes que aseguran que Jadon Sancho podría ir a la Liga de Arabia, pues el Al Etifak ha buscado al delantero inglés para tenerlo cedido luego de sus problemas en el Manchester United. Sin embargo, parece complicado que el movimiento se dé por lo poco que falta para que se cierren los registros, dicen medios en Inglaterra. A Casemiro le preguntaron sobre la posibilidad de que Carlo Ancelotti entrene a Brasil. Ancelotti es un gran entrenador y un ganador, pero que tiene un contrato con el Real Madrid y es una falta de respeto hablar de Ancelotti dentro de la selección, dijo en conferencia. Dicha Cavarazkelia no está pensando en dejar al Napoli. No consideramos la posibilidad de salir del Napoli. Cuando Cavar esté listo para jugar en el Real Madrid o el Barcelona, será una cuestión que se abordará en el futuro, declaró su agente en Italia. El Fluminense no quiso vender a André Trindade a Liverpool. El Liverpool me contactó directamente por André. Les dije, no vendo a André ahora. Si quieren comprarlo ahora para llevárselo en enero, podemos empezar a hablar. O si quieres esperar hasta diciembre, podemos hacerlo. Dijo Mario Bittencourt, presidente del Flú. Finalmente, el Al Itihad ha cerrado el fichaje de Luis Felipe. El defensa brasileño ya firmó su contrato con el club saudí, que pagó 25 millones de euros al Betis. Demarai Gray también va a Arabia, pero al Al Etihad, a cambio de 10 millones de euros para el Everton. Ambos movimientos son oficiales. Nicolás Pepe dejará al Arsenal, pero no irá al fútbol de Arabia, pues el delantero marfileño no le interesaron las ofertas de esa liga. El destino de Pepe será el Tramson Sport de Turquía y el acuerdo con los Gunners está por cerrarse porque no entra en planes de Mikel Arteta. Esto en titulares, si te gusta estar bien informado, suscríbete al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.